Hola mi gente, bienvenidos a otro video más. Aquí nos encontramos con Don Ezequiel. Ahora sí, este, siempre pues lo topamos, ¿verdad? Entonces vamos a ver si le podemos dar una ayudita. Pues les comentamos, mi gente, que aquí estamos con Don Ezequiel, que está grabando. Están pasándolos. Háganle para acá para la sombra, para que no se queme. Venga. Nos encontramos aquí, nos venimos para este lado porque allá nos escucha mucho carro. Sí, pues Don Ezequiel siempre ahí haciendo la luchita, ¿verdad? Vendiendo sus paletillas y sus chicles ahí. Esto es a cinco, ¿no? Sí, es así. ¿Qué pasa todo yo? Te voy a grabar todo. Esto es lo que puedo pagar una vez. Ahí siempre cargamos ayuditas a la sal, ¿verdad? Entonces, pobrecito él, ahorita nos dice que le dieron su día de descanso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y pues él se vino a vender siempre sus chicles. Ahí, ¿qué tiene que decirle a usted, hija, algo que les quiero decir? Yo primero saludando a usted. Sí. Yo soy una gran persona y usted es de que ya nos juntamos y yo la ayudita. Usted siempre tiene cariño, cariño, aprecio, donde quiera que nos vire. Le hablo, ¿verdad? Le saluda y todo, ¿verdad? Sí. Pero la verdad es solo para andar ahí en el ligero. ¿No lo mira? No se mira. Ajá. Estaba usted le comiendo a la noche. Ah, miren. Dice que la tío le decía, ese día me dio mi dios pez. Sí, como a veces a ella, pues es raro verla también. Sí, es raro verla. Entonces, este, aquí va a tocar gritar porque no se oye. Esta ayuda se la vamos a entregar gracias a Gaelito, ¿verdad? Lo que sobró de la ayuda de Gaelito. Ajá. Le voy a entregar 400. Baja ya si se quiere. Miren, uno, dos, tres, cuatro. Ahí si usted, pues, ya se había ido, iba lejos y mi cuñada lo fue alcanzada. Sí, sí, ahí iba, digo, yo vine a la vida de ella para ahí. Ah, a ella la vio y a mí no, miren. Ajá. Pero, este, ahí usted si tiene alguna palabra para la gente que quiera apoyarlo siempre, ¿verdad? Sí, pues, gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios por todo, la gente que nos está apoyando por ahí en los estados, que Dios nos cuide, que nos ayude, que nos dé más fuerza, que nos dé más resistencia, para que ellos sigan viviendo y su trabajito que les dure. Sí, como le comentamos siempre, la verdad que don Ezequiel tiene sus cuatro nietos, ¿verdad? Son cuatro, cinco, ¿no? Cinco nietos que le quedaron, pues, que su hijo ya no está, ya falleció. Entonces, él tiene que ver cómo, cómo él, este, va saliendo adelante. No, él saliendo con mis nietos. Sí. Me quedaron uno, me quedó de tres años y el otro me quedó de cinco. Y para los que no saben, pues, él viene desde Jalapa, este, él vive en una aldea de Jalapa y allá se nos dificulta ir a nosotros a dejar esas ayudas. Entonces, ya que él todavía tiene la fuerza, ¿verdad?, para andar caminando allí y ganándose el pan de cada día, porque a pesar de la edad que él tiene, él trata la manera de ver cómo sobrevive, ¿verdad? Y, pues, eh, personas así, raro verlas uno también ya en este tiempo, porque hay personas que están bien jóvenes y están sentados en una, ahí, en una banqueta pidiendo, ¿no? Sí. Cosa que usted no lo hace, ¿verdad? No, yo no. Ajá. Eh, hoy tendría sesenta y nueve. Ya va a tener setenta. Sí, ya va a tener setenta. Ah, ya, ¿para qué cuñales le está pegando el sol? Me está pegando el sol. Este. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces, eh, le agradecemos ahí a Diana, ¿verdad?, la mamá de la herida? Sí, por esa ayuda que nos dio, este, eh, bueno, de compartirnos de lo que nosotros le pudimos recaudar a ella, ¿verdad? Ya, pues, tenemos todavía un poco más de ayudas ahí para entregarlas y siempre estamos viendo ahí los casos donde podemos entregar esas ayudas, ¿va? Ajá. Y cualquiera que siempre quiera y toque Dios su corazón de mandarle una ayuda a un Ezequiel, yo siempre tengo el número de él y yo le llamo cuando tenga una ayuda y entregársela. Sí, ajá. Ajá. ¿Cuántos años tienen ellos para que sepan ahí qué edad tienen ellos? Eh, uno está de, creo que de diez años, está el más chiquito. ¿Diez años? El más de la hermana que decían, el más chiquito de nosotros está, porque en parvo no está el más chiquito. Ah, ya. El más de la hermana que decían, el más chiquito, ¿no? No, 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 no. Ajá, entonces, de ahí, cualquier ayudita que quieran enviarles, diez ropa, diez zapacitos, él viene aquí y nosotros le entregamos. Y muchas gracias a todos los que ven nuestros videos, el Señor me les bendiga. Sí, gracias. Este, bueno. ¿A qué me interesa? Cinco a cinco. este ya nos vamos a decir que hay ahí le dimos su ayuda y adiós así es así es así es entonces vamos a hacerse de ahí con la cuña ratito que y allá pues aquí terminamos el vídeo conoce que él porque no se escucha igual él casi no habla fuerte entonces allá allá anda la blanca con el niño dan y mandarle salud a tu papá saludo allá hasta donde está en miami va un maratón un saludo maratón miren qué bello aquí alfonso me va acordando mire este vídeo miren qué belleza hay una la cuñada donde le saluda su amor de mi cuñada que el señor les bendiga y siempre deja la puerta de bendición así es gracias y allá anda la blanca si quiere grande ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí va mi cuñadita vamos a seguirla Ahí está la blanquita Pero se une esta con el helado pero no la ve No la ve chiquitín Ah pues esto lo que venden don Ezequiel Miren son chicles y paletas Este Por así toda lastima Ya pasó Ah la mire me está traicionada Ah si que es No hace como le da a varios Dicen ahí en el video del sodo de la linda Que usted si que la está quemando Saquen a la blanca Es que se va con la mano Es buena para dramatizar Es que está ahí en fría el agua Y dice que se va acostumando la cabeza pero va Que pasa con la señora Miren que rico que va a tener Está rico Miren que hermoso Este árbol Este árbol está bien lindo Estamos en el progreso de Tiapa Miren que belleza Aquí estamos en el camino para Asunción Nita Miren como se llama la concuña Se llama la concuña Bueno mi gente Dejamos estudios aquí Dios les bendiga Y volvemos a la próxima Dios 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 Dios